Sergio Massa. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Primero, y antes de agradecerle a Fede, quiero decirle que estoy casi amudecido por la brevura del Vasco de Mendiguren, que fue cortito, raramente. Y hoy Vasco era un día para que hablaras mucho, no poquito. La verdad es que lo primero que quiero es agradecerle a Fede. A Fede y a todos ustedes. Básicamente porque no existe capital sin trabajo, pero no existe trabajo sin capital. No existen empleados sin empleadores, no existen trabajadores sin empresarios. Y nuestro rol, el del Estado, el de los que tenemos la responsabilidad de la definición de políticas públicas, tiene que ver con la articulación, con encontrar instrumentos, políticas, y sobre todas las cosas con encontrar un mecanismo de diálogo que nos permita trabajar juntos, como contaba Fede, que trabajaron a lo largo de la pandemia y como trabajan hoy pensando en el presente, pero en el futuro de Pilar, en el crecimiento, en el desarrollo económico, en la generación de empleo. Y también felicitarlo a Fede por la decisión de impulsar la salida de Pilar al mundo, entendiendo que, de alguna manera, gran parte del desafío, de los desafíos que tiene que resolver la Argentina, tienen que ver precisamente con la venta de trabajo argentino al mundo, con la generación de dólares genuinos a partir del crecimiento de nuestras exportaciones y a partir del crecimiento de nuestras exportaciones con valor agregado, con mano de obra argentina, con capital humano, con trabajo intelectual argentino, porque, de alguna manera, lo que nos permite es multiplicar en nuestra balanza comercial nuestro resultado para contribuir a lo que debe ser la matriz de desarrollo económico de la Argentina. ¿Cuál es el camino que el gobierno había elegido a partir de enero del 2020, que la pandemia nos puso en paréntesis y que hoy empezamos a retomar? El camino de desarrollo económico de la Argentina a partir de dos principios. Uno que tiene que ver con los parámetros con los que la Argentina se debe mover los próximos 10 años. Ninguno de nosotros discute que tenemos que ir recorriendo un sendero que nos lleve al equilibrio fiscal. Ninguno de nosotros de los que pensamos que Argentina tiene que tener como principio rector la generación de empleo y la venta de trabajo argentino al mundo puede negar que nuestro segundo gran desafío es el superávit comercial. porque en definitiva es lo que nos da fortaleza en términos de moneda y en términos de reserva. Porque claramente al sendero de equilibrio fiscal y superávit comercial hay que ponerle en términos de política monetaria dos instrumentos muy fuertes como rectores o como pilares de esos dos caminos o de esos dos objetivos. uno es el de acumulación de reservas. Argentina necesita superávit comercial para hacer fuerte su moneda a partir de la acumulación de reservas. y el segundo que es la competitividad cambiaria tiene que ver precisamente con que tengamos la capacidad con política monetaria de generarnos y generarle instrumentos a nuestros sectores productivos para poder vender trabajo argentino al mundo. Y obviamente ninguno de estos principios puede estar disociado de un factor central que es el crecimiento con inclusión. Y cuando hablamos de inclusión hablamos de inclusión desde la generación de empleo y hablamos de inclusión desde una mejor distribución del ingreso. Y alguien podría plantear pero por qué al equilibrio fiscal al superávit comercial al tipo de cambio competitivo al régimen de acumulación de reservas le agregan la idea de generación de empleo con inclusión y de mejor distribución del ingreso. Porque lo otro que tenemos que mirar es cuáles son las turbinas de nuestro avión. Si Argentina fuera un avión es un avión de tres turbinas. una turbina que representa el mercado interno el consumo una segunda turbina que representan las exportaciones y una tercera turbina que representa la inversión. Pero cuando miramos el tamaño de las turbinas para ver cómo huele equilibrado ese avión nos encontramos con que en realidad el 70% de la potencia del avión depende de una turbina que es el mercado interno. Y entonces cuando hablamos de recuperación de ingreso que por cierto todavía no logra volver a niveles razonables en términos de PBI cuando hablamos de mejor distribución en términos socioeconómicos de la Argentina hablamos precisamente de potenciar esa turbina que hoy es la principal turbina que sostiene la actividad económica de la Argentina. Eso requiere trabajo de todos nosotros. Y el Estado viene haciendo esfuerzos el Vasco contaba lo que representó el año pasado el salvataje del ATP las moratorias impositivas el martes el Congreso va a tratar una mejor moratoria para todos aquellos que todavía hoy no pudieron ponerse al día y ponerse en carrera en términos impositivos. la reducción del impuesto a las ganancias en el caso de las pymes del 70% de las empresas argentinas que a partir de este año pagan el 25%. Solo el 5% de las empresas argentinas volvió al 35%. La reducción del impuesto a las ganancias en los trabajadores entendiendo que eso ayuda al mercado interno. La recuperación en términos de tasa de interés ustedes lo han vivido yendo hace 2 o 3 años a las famosas cuevas con tasa arriba del 100% pero además el congelamiento de servicios públicos para gran parte de la sociedad entendiendo que había que apostar a la recuperación del ingreso y al sostenimiento del ingreso como uno de los motores del mercado interno. ¿Nos alcanza con el mercado interno para despegar definitivamente? No. Y entonces vienen los dos grandes debates. ¿Cómo crecemos en las exportaciones? Dijimos buscar superávit comercial con una política monetaria que nos dé competitividad cambiaria pero también con instrumentos de incentivo de incentivo a sectores que hoy en el Parlamento tienen la posibilidad de debatir de discutir junto con los legisladores del gobierno y de la oposición algunos instrumentos. El martes también por ejemplo se aprueba el régimen que prorroga todo lo que es promoción de inversiones en materia de construcción con un enorme nivel de eximisión y de beneficios fiscales pero también con la oportunidad de construir desahorro a partir de poder sacar los dólares del colchón y ponerlos en metros cuadrados entendiendo lo que genera en términos de empleo y en términos de movimiento la construcción en la Argentina. El sector hidrocarburos que todos lo imaginan solo como la exploración y explotación en Vaca Muerta o en Cerro Dragón de petróleo pero que tiene una enorme cadena de valor. Acá mismo en el Parque Industrial de Pilar hay varias empresas proveedoras de la cadena de valor del sector hidrocarburos y hoy estamos discutiendo el régimen que nos va a permitir a partir del primero de enero si el Parlamento lo aprueba tener promovido y además tener con un fuerte flujo de vuelta de divisas al sector de hidrocarburos. El sector agroindustrial ese gran aliado que tiene la Argentina para la generación de dólares pero al que necesitamos ponerle un segundo un tercer y un cuarto piso. El Vasco siempre pone el ejemplo del trigo y los fideos cuando exportamos una tonelada de trigo exportamos 240 dólares 230 dólares y un empleo y medio o dos empleos cuando exportamos una tonelada de harina ya nos vamos a 400 dólares y a 3,8 empleos y cuando exportamos una tonelada de fideos nos vamos a 1.300 dólares y 11 empleos esa es la diferencia en términos de valor en términos de balanza comercial y en términos de generación de empleo ¿qué plantea esta ley que hoy se discute en el Parlamento o se empieza a discutir en el Parlamento? Todo un régimen de incentivos fiscales para todo lo que es la cadena de valor agregado de los primarios en la Argentina para que le vendamos al mundo proteínas con valor agregado en un mundo en el que claramente la pospandemia nos muestra dos lugares donde se ha concentrado el ingreso y se ha concentrado el valor las tecnológicas por la revolución de la tecnología y el conocimiento de la que somos todos contemporáneos y claramente los primarios y sobre todo los primarios asociados alimentos porque el mundo después de la pandemia necesita alimentar darle proteínas a una población creciente estamos además en términos de cadena de valor empezando a discutir algo que para la Argentina es otra gran fábrica de dólares estamos sentados en una de esas fábricas de dólares que tiene la Argentina que es el sector hotelero gastronómico turístico y vamos también a un régimen de incentivo entendiendo que es una de las chimeneas que nos puede servir para fabricar dólares para generar empleo pero además para darle la posibilidad al mundo y a los ciudadanos del mundo de conocer y de recorrer un país del que debemos sentirnos orgullosos por lo maravilloso que es estamos también en el parlamento con otros regímenes que hacen a la construcción de valor a partir de los premios fiscales es decir estamos haciendo el esfuerzo de superado el crack que representó en la Argentina y en el mundo la pandemia poder ponernos en marcha aprovechando todos nuestros vectores competitivos y esa es la decisión del presidente y esa es la decisión del gobierno pero esa decisión tiene inexorablemente varios actores es momento electoral y entonces aparecen las pujas las diferencias las descalificaciones los debates las tachas esta idea de el que me gusta y el que no me gusta en esta democracia donde levantamos y bajamos el pulgar todos los días porque en la instantaneidad en la que vivimos por la revolución de la tecnología y el conocimiento vivimos una democracia Facebook que nos hace levantar y bajar a cada medida a cada frase a cada política el pulgar de manera inmediata pero eso no nos puede nublar la cuestión de fondo el 14 hay elecciones pero el 15 la Argentina sigue es más sigue con el mismo gobierno y la misma oposición y cada uno con las mismas responsabilidades la oposición de controlar y el gobierno de llevar adelante sus políticas públicas y la decisión del gobierno y la decisión del presidente es que el 15 nos tenemos que sentar a la mesa Estado empresarios y trabajadores a acordar políticas de Estado algunas de las que estamos discutiendo ahora en el Parlamento y otras que tienen que ver con el desarrollo de la Argentina y que no necesariamente son inicialmente económicas a pesar del impacto económico que tienen Fede habló recién de lo que representa que aprobemos en el Congreso como vamos a aprobar la ley que crea la Universidad Nacional de Pilar y no representa solamente valor desde el punto de vista académico representa valor desde el punto de vista económico y la oportunidad para Pilar de construir un clúster de generación de capital humano asociado al desarrollo económico de Pilar y sin dudas que la educación sin dudas que el desarrollo económico sin dudas que la generación de empleo para reemplazar de una vez y para siempre los planes sociales por empleo genuino con capacitación laboral son temas que más allá de que el gobierno los ha planteado tienen que ser políticas acordadas entre el gobierno y la oposición para transformarse en políticas permanentes y por qué digo esto en el año 2002 la Argentina por ejemplo en el tema planes tenía más de 2 millones planes jefes y jefas de hogar no sé si ustedes se acuerdan del jefes y jefas esa fabulosa red de emergencia que construyó el Estado después de la crisis del 2001 en el año 2015 Argentina tenía sólo 140 mil planes porque el empleo ese que generan ustedes había abrazado a los que en la emergencia habían caído en la red o habían sido cubiertos por la red de protección del Estado en el 2019 por esa caída que la Argentina fue teniendo de empresas terminamos con más de 800 mil planes y después vino la pandemia y hoy estamos en más de un millón y entonces o tomamos en serio y como política intergeneracional de largo plazo la transformación de planes sociales en empleo genuino o esa famosa curva de subida y bajada o péndulo en el que vive la Argentina en otros temas también se va a transformar en el tema empleo y capacitación en un péndulo preparación del mercado de trabajo cambio en el sistema educativo porque tenemos un sistema educativo construido a la luz de la revolución industrial los módulos el presentismo los uniformes los horarios eran el diseño de preparación del educando de salida a la fábrica pero hoy estamos viviendo la revolución de la tecnología y el conocimiento donde juega un papel central la máquina donde la inteligencia artificial reemplaza muchas cosas al talento y a la capacidad del ser humano y entonces tenemos que repensar el sistema educativo asociado a esa revolución de la tecnología y el conocimiento de la que somos contemporáneos y ese sistema educativo es a 10 a 20 a 50 años y tiene que ser también un acuerdo y una política de Estado entre gobierno y oposición así como los principios económicos tales como los límites a endeudarse todos ustedes evitan en su fábrica tomar deuda para financiar gasto corriente tratan de vender más tratan de reducir gastos y la deuda la toman para inversión de capital para la máquina nueva para la ampliación del galpón si cualquier pyme en la Argentina hace eso en su empresa ¿por qué no le fijamos la misma regla al Estado? que sea también un acuerdo para siempre el límite al para qué endeudarse las últimas dos grandes o los últimos dos grandes endeudamientos terminaron financiando la mayor masa de formación de activos externos de un país en la economía global somos caso de estudio por el nivel de fuga de capitales que tuvo la Argentina en la mayoría de las universidades del mundo no se puede tomar deuda para financiar gasto corriente ni formación de activos externos la política debe asumir gobierno y oposición el compromiso de que cuando toma deudas para financiar infraestructuras intergeneracionales diseño de sistemas educativos intergeneracionales o políticas sociales que tienen impacto intergeneracional porque además la deuda que tomamos hoy la pagan nuestros hijos y nuestros nietos y debe haber un corral que de alguna manera le ponga límite a la política para los endeudamientos de largo plazo solo para gasto corriente y estas son cuestiones que requieren inexorablemente de acuerdos empresarios trabajadores gobierno y oposición yo entiendo que por el proceso electoral gran parte de los dirigentes de la oposición hoy tienen que decir que no hay clima de diálogo que no están dispuestos al diálogo que no confían en el diálogo porque en realidad el no es al gobierno están parados en el no al gobierno para representar su electorado y los entiendo pero después de la elección van a tener que decirle sí a la Argentina y sentarse a la mesa porque nunca más vigente una frase con mucha historia y que la conocen todos a la Argentina o la salvamos entre todos o no la salva nadie muchas gracias aplausos